¡Hola! Yo soy Kenya, te doy la bienvenida. Si esta es la primera vez que ves uno de mis videos te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo y puedas seguir aprendiendo muchas, muchas más coreografías. El día de hoy vamos a aprender a bailar la nueva canción de Everglow, Adiós. Así que vamos a empezar. Ok, empezamos para los rectos y después vamos a abrir piernas con un saltito. Abrimos y vamos a cruzar nuestras manos. Uno, dos. Y vamos a dar un pequeño paso hacia atrás. Uno, dos, tres. Abro, cruzo, bajo. Ahora vas a subir esta mano, vas a sacar cadera de este lado y vas a moverla. Uno, dos. Y vas a mover también tu cadera. Uno, dos. Uno, cruzo, caigo. Uno, dos. Uno, dos. Te cambias de lado y vas a sacar esta mano. La vas a poner en forma de L. Y vas a hacer uno, dos, tres. La vas a como que meter y tu cuerpo también se va a ir con la mano. Uno, dos, tres. ¿Sí? Uno, dos. Uno, dos, tres. Vamos a hacerlo junto para ver cómo queda. Abro, cruzo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, un, dos, tres. Abro. Un, dos. Un, dos. Un, dos, tres. Ahora vamos a inclinar el cuerpo hacia el frente. Esta mano va a la cintura y esta la boca como si estuvieras gritando. Inclinas y otra vez hacemos el paso de cruzar e irnos hacia atrás. Termine. Un, dos, tres. Me inclino. Un, dos. Un, dos. Y ahora vas a dar la vuelta y vas a mandar tus manos hacia atrás como si estuvieras echando algo. Das la vuelta y cuando estés mirándote ya casi hasta el frente, este dedo, sacas el dedo índice y lo cruzas por debajo de tu ojo y esta mano va a ser una pistola y vas a apuntar al frente. Dejas caer esta mano y lanzas el tiro. ¿Ok? Vamos a hacerlo desde el giro. Terminaste. Uno, dos. Giras. Pones mano en tu ojo. Bajas la pistola y disparas. Ahora vas a dar brinquitos. Así. Uno, dos. Y vas a mover tus manos con puños hacia un lado, hacia el otro. Vas a bajar. Esta se va a cruzar en medio y esta va a bajar. Las vas a descargar. Descruzar. Y las vas a cerrar. ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Pero solo vas a hacer tres brinquitos. Uno, dos, tres. Y el cuatro vas a abrir. ¿Sí? Son cinco movimientos de mano, pero son solo cuatro de pie porque el de acá cuenta como uno. Entonces, es un brinquito hacia un lado, un brinquito hacia otro y cuando bajes y subas es un brinco también. ¿Sí? Un, dos, tres, cuatro. Vamos a hacerlo desde el giro. Terminas. Giras. Dedo a punto. Disparo. Mano. Cruzo. Abro. Cuando acabes aquí, vas a hacer paso y vas a hacer paso y vas a flexionar un poco tus piernas y te vas a ir a este lado. Paso, paso, paso. Son tres pasos hacia atrás. Un, dos, tres. Puedes mover tu cabeza para que se vea mejor. Y en cada paso vas a estirar tus manos. ¿La tenías aquí? Porque acabaste de hacer esto. Vas a estirar, estirar y estirar. Uno, dos, tres. Y cuando termines el tercero vas a mover tu cadera. Un, dos, tres. Como que la pones recta otra vez. La mueves así hacia ese lado. ¿Sí? Vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos. Paso, 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 cadera. Cuando termines de mover tu cadera, bajas tus manos y flexionas piernas y tu cabeza se va a ver hacia arriba. ¿Sí? Cadera, arriba, me regreso y pasas tus manos por tu cabello y tu cuerpo y te inclinas un poco hacia enfrente. ¿Sí? Vamos a repetir lo de las manos y hacemos todo esa parte. ¿Ok? Y uno, dos, tres. Cadera, bajo, subo mi cabello, paso por mi cuerpo. Vamos a repetir desde el inicio hasta esta parte para ver cómo queda. Comenzamos. Un, dos, tres. Abro, paso. Uno, dos. Un, dos, tres. Otra vez repito estos pasos. Vuelta, mano al ojo y pistola. Disparas. Uno, dos. Abres. Paso, 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 cadera. Bajo, subo mi cabello y paso por mi cabello y paso por mi cabello. Una vez más, un poquito más rápido. Abro, un, dos, un, dos, un, dos, tres. Me inclino y un, dos, un, dos, vuelta, manos, disparo, un, dos, dos, cruzo, abro, paso, 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 cadera. Bajo, subo y paso por mi cuerpo mis manos. Esta sería como que la primera parte del coro. Ahora vamos a aprender la segunda. Ok, cuando terminaste de pasar tus manos, caminas un poco, pones mano en tu cintura y esta mano va como a girar arriba de nuestra cabeza y esta pierna va a salir, ¿sí? Sale y cae. Camino un poco, saco pierna, cae y ahora vas a poner, esta mano se quedará en tu cintura y esta la vas a poner en en esta posición y vas a hacer uno, dos. Como que metes tu cuerpo y haces una pequeña ola, lo regresas y lo vuelves a meter. Y das pequeños pasitos. Uno, para irte adelante, dos. A mí tampoco me sale bien, siento que no me sale igual a ellas, me sale medio extraño, pero por favor ignora lo mal que me sale a mí ese paso. Entonces, tú seguramente te va a salir perfecto. Entonces, vamos a repetirlo y lanzo uno, dos y ahora vamos a saltar otra vez, pero vamos a hacer otros movimientos con las manos. Ahorita vas a hacer salto y sacas manos hacia abajo, saltas, las subes, subes tus manos y bajan un poco lento, ¿sí? Uno, dos, tres. Ok, teniendo aquí, uno, dos, tres. Vamos a hacer todo este pedacito. Un, dos, tres, saco y uno, dos, uno, dos, tres. Terminas aquí y vas a, como que bajas bien y lo vuelves a asar, pero para que se vuelva a abrir y vuelves a ponerte en esta posición. ¿Por qué vas a repetir este paso? Entonces, uno, dos, tres, me pongo en posición otra vez y repito, uno, dos. Y ahora vas a dar otra vez la misma vuelta con las manos, pasas mano a tu ojo, apuntas, disparas, regresas mano, en la anterior disparabas y tu mano al aire. Bien, ahora disparas y tienes que regresar la mano, otra vez recta y la llevas hacia arriba y pones tu mano en tu cintura o en tu cadera. Entonces, vamos a repetirlo desde los saltitos. Uno, dos, tres. Uno, dos, vuelta, manos, disparo. Ok, entonces, disparo. Ahora pones tus manos así y vas a dar, otra vez rectitos, vas a dar, en esta posición vas a dar dos. Uno, dos. Luego vas a hacer, vas a doblar mano y estirarlo otra vez. Aquí, doblo, estiro, doblo y cuando estires otra vez, sacas esta mano. Mientras haces todo esto, siempre vas a estar haciendo este paso. Hasta que termines en el seis, dejas de brincar y sacas esta mano. Sí, vamos a hacerlo. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cuando tengas la mano aquí primero, son dos brinquitos, vas a esperar dos tiempos. Y ya cuando vayas haciendo los cambios, solo es de un brinquito. O sea, solo mantienes el ritmo. Entonces, vamos a hacer esta parte. Apunto, disparo, bajo, estiro. Ok, ahora sí. Ahora vamos a hacerlo al final estirando esta mano. Cuando termines aquí, vas a aplaudir tres veces. Una, dos, tres. ¿Sí? Brincas. Dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Otra vez. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres. Ok, terminaste aquí, aplaudo tres veces. Y ahora vas a abrir tus manos. ¿Sí? Las tengo aquí y las abro a los lados. Y vas a girar tu cabeza. Un, dos, tres, abro y giro cabeza. Abro y giro cabeza. Y ahora me voy. Pongo mano enfrente. Y esta mano, lo mismo que hacíamos con el dedo índice y pasa abajo del ojo, también va a ser lo mismo. Pasa tu dedo índice debajo de tu ojo. Puede ser así o así. Ok, vamos a repetir toda esta parte. Toda esta segunda parte. Y camino y saco. Uno, dos. Uno, dos, tres. Y uno, dos. Giro. Manos. Disparo. Regreso. Estiro mano y un, dos. Aplaudo. Tres. Abro manos y giro cabeza. Camino. Mano enfrente. Y paso mi dedo abajo de mi ojo. Este sería todo el coro. Es bastante largo y un poco complicado. La verdad me complique un poco en aprenderlo. Pero mientras más lo practicas es muchísimo más fácil. Solo tienes que escuchar muy bien la canción. Ahora vamos a repasarlo todo junto y luego lo vamos a ver con música 75, 85 y 100% para que te lo aprendas muchísimo, muchísimo mejor. Gracias por ver el video, no olvides suscribirte para que puedas seguir aprendiendo muchas, muchas, muchas más coreografías. Adiós. Adiós. Ok, vamos a repasarlo todo una vez más. Empezamos. Abro. Abro. 1, 2, 1, 2, 3. Me inclino. 1, 2, 1, 2. Vuelta. Mano en el ojo y disparo. 1, 2. Cruzo. Cruzo. Abro. 1, 2, 3. Cadera. Bajo. Subo. Paso manos por mi cuerpo. Camino un poco y saco pie. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. Vuelta. Pistola. Apunto. 1, 2. 1, 2, 3. 4. Lago. 1, 2, 3. Abro y giro. Cabeza. Camino. Mano. Y dedo en el ojo. Que vaya varios. What? Que vaya varios. Yeah. Que vaya varios. Que vaya varios. Que vaya凌 Y O. Diego. Que vaya varios. Vuelta. Off. Que vaya varios. Goodbye, adios Me como un año Goodbye, adios Goodbye, adios Goodbye, adios Goodbye, adios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!